mis hermanos, mis hermanos, estamos en esta décima tercera vigilia al aire denominada Renovándonos en Cristo estamos desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana si usted necesita oración puede contactarnos al 2501-1777 o puede sintonizarnos a través de Canal 17, Radio Bautista nuestra taber app o nuestra página web www.tabernáculo.net estamos pues viendo este tema de Renovándonos en Cristo y quiero que abramos las escrituras y vayamos a esta epístola de Colosenses capítulo 3 versículo número 10, podemos leer del 9 y 10 y dice de la siguiente manera habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen de lo que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno vamos a Dios en oración buen padre te agradecemos señor por esta vigilia agradecemos señor por tu palabra te pedimos señor que podamos nosotros renovarnos día con día en Cristo Jesús para poder hacerle frente a las adversidades a los problemas en lo que la vida si conlleva ayúdanos señor a abrir nuestra mente a poder entender y adquirir conocimiento a esta hora en el nombre de Jesús amén y amén mis hermanos la renovación es fundamental para perseverar en la carrera de la fe y superar diversos obstáculos, problemas en la vida que aparecen en este largo camino de nuestra vida cuando nosotros nos renovamos y decimos y esa palabra que significa pues es reanudar una cosa que se ha interrumpido es algo que se interrumpió y que tenemos que volverlo a tomar a retomar entonces renovando necesitamos fuerza renovar fuerzas también en Cristo en nuestra vida esto me recuerda un documental que vi por la televisión acerca en National Geographic de un cazador iba detrás de un venado y lo quería cazar iba detrás de él y la persecución la casa se hizo larga casi durante todo el día el final el venado fuerte con energía con todos iba degastando degastando a tal forma en que se quedó sin energía mientras que el hombre pudo lograr su objetivo cazarlo los dos terminaron cansados pero uno tenía agua y el hombre terminó la casa ganó obtuvo su objetivo y como lo hizo porque tenía esa agua que lo renovó en el tiempo en que estaba cansado mis hermanos este tiempo quiero que nosotros podamos ver que Cristo es el que da vida a nuestro espíritu y es el que restablece esa comunión que se ha perdido que se ha interrumpido entre Dios y los hombres también vamos a estar viendo lo que es la renovación a través no solamente de nuestra sino de de nuestra mente no solo de nuestro espíritu también de nuestra mente y podemos ver que los deseos de la carne de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo empecemos pues que es renovar en Cristo la podemos encontrar en esta epístola de Tito Tito capítulo 3 versículo 4 cuando dice la escritura de la siguiente manera pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu como es entonces que ocurre eso cuando nosotros recibimos a Jesús lo declaramos señor y salvador personal de nuestras vidas entonces entra el espíritu de Dios en nuestra vida cuando nosotros reconocemos que el es señor que el es salvador él es Dios nos arrepentimos creemos en su muerte en su resurrección al tercer día según las escrituras entonces comenzamos a tener ese espíritu de Dios al principio cuando Dios creó al hombre Adán lo hizo para él y por él dice la escritura había sido programado para poder obedecer a Dios hacer su voluntad y estar en paz con él teniendo una comunión directa para con Dios pero del tiempo en que fue engañado por Satanás esa programación se fue esa comunión se perdió ya no hubo más entonces el enemigo Satanás tomó al hombre y lo programó a su conveniencia y lo hizo esclavo del pecado entonces cuando dice la escritura que Dios manifestó su bondad por nuestro salvador y su amor para con nosotros los hombres nos salvó no por obras como dice la escritura para que nadie se gloríe sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación primeramente cuando acepta Jesús el Espíritu Santo viene y lava nuestro espíritu recordemos que nosotros somos cuerpo alma y espíritu cuando el Espíritu de Dios entra en el hombre entra a lavar nuestro espíritu y cuando es lavado es limpiado porque ahí es donde puede morar el Espíritu no puede morar en la carne porque ahí hay pecado entonces llega y lo lava en el Espíritu cuando estamos nosotros limpios como dice el lavamiento de la regeneración eso es cuando aceptamos a Jesús lo reconocemos como Salvador y Señor entonces viene el Espíritu y nos lava se hace una unión nos dice el lavamiento de la regeneración tenemos un Espíritu regenerado luego viene el proceso de la renovación en el Espíritu que vamos nosotros queriendo cambiar poco a poco nuestro ser recordemos que es Espíritu alma y cuerpo en el cuerpo nosotros tenemos desde que pecamos desobedecimos el pecado entró en el hombre hay una separación se interrumpió la comunicación con Dios entonces el pecado tomó pues posesión del hombre y en el cuerpo y por eso es que nosotros vamos desgastándonos envejeciendo y nosotros morimos pero la carne no puede competir con el Espíritu ahora bien ¿qué es lo que hace el Espíritu? va en un proceso de renovación renovándonos renovándonos poco a poco nuestra alma recordemos que nuestra alma ahí es donde están nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestra voluntad donde están nuestros pensamientos los sentimientos que a veces tenemos ahí es donde está y es donde empieza el Espíritu Santo de Dios a querer cambiar toda esa programación que el enemigo nos había desviado para poder hacer todo lo contrario lo que Dios quiere entonces ahí es donde empieza el proceso como dice la Escritura de la renovación renovándonos poco a poco el Espíritu Santo ya entró en la vida del hombre habita limpia y nos da un Espíritu ya como dice la Escritura regenerado y entonces comenzamos nosotros a un proceso en la vida en Cristo para poder llegar a esa renovación que eso se va dando día con día mañana tras mañana momento tras momento en nuestra vida todos los días tenemos que ser diferentes cuando ya estamos en Cristo en Cristo nosotros vamos cambiando esa es la lucha que tiene el Espíritu contra la carne y queremos cambiar esa programación que hay porque en el alma nosotros tenemos abatimiento sufrimiento por eso dice la Escritura porque te abates decía el salmista oh alma mía y te turbas dentro de mí porque ahí es donde están los pensamientos los sentimientos aquello que que pelea contra el Espíritu se encarga de ir cambiando nuestra manera de pensar de sentir y de actuar ahí es donde nosotros nos vamos a ir cambiando y vamos a ir renovando y vamos a ir cambiando poco a poco y tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida es un lavamiento de la obra salvadora de Dios este lavamiento que Dios hace y este lavamiento de la regeneración tiene la renovación en nuestro espíritu y continúa operando en nosotros vez tras vez dietas todos los días debemos de ser mejores no podemos ser igual debemos cambiar nuestra manera de sentir de pensar déjeme darle un ejemplo imagínese llega a una iglesia un hombre con facha de borracho con olor a alcohol todo sucio pelo largo tiene pues mal olor y de repente se sienta escucha la palabra recibe a Cristo viene el Espíritu Santo lo lava le da un espíritu regenerado y empieza a cambiar de adentro hacia afuera días después usted lo ve ya no alcoholizado no está borracho ya tiene una Biblia en su mano y ya empieza a cambiar su manera de vestir de repente cambia su manera de hablar de repente lo ve con una corbata con un saco sirviéndole a Dios que hizo dentro de él que fuera cambiando ya no lo ve como lo vio la primera vez es porque el Espíritu Santo de Dios está cambiando dentro de esa persona la manera de sentir la manera de hablar lo ha lavado por dentro ha cambiado el entendimiento sus gustos su inclinación cambió ya no le gusta ya detesta lo que antes quería ese alcohol que le traía tanto problema ahora lo detesta aquel que fuma ahora le ofende el humo aquel que le gustaba y se deleitaba en el pecado ahora aborrece esa cosa es porque hay un espíritu regenerado dentro de él y que empieza a hacer algo y su cambio en su alma es porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en la vida del hombre yo conozco a varios pastores y uno de ellos que se graduó este año del Colegio Bautista de Teología era perdido tirado a la drogadicción pero una vez le fue dado el Evangelio recibió la palabra recibió a Cristo empezó a cambiar poco a poco salió de la cárcel empezó a cambiar su vida empezó a estudiar Teología si usted lo ve ahora usted dice no creo que sea él que estaba tirado viviendo de las obras viviendo en la calle vestía y olía súper mal y ahora usted lo ve con su pelo recortado bien vestido se casó tiene un hijo tiene una obra y ahora se va a graduar este año usted dice pero y a este que le pasó la persona este era aquel que estaba tirado ese es el Espíritu Santo de Dios que está actuando en la vida del hombre y comienza a cambiarlo a renovarlo la vieja naturaleza deja de ser y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús eso es lo que Cristo hace en la vida del hombre entonces conozco otro caso un pastor allá de occidente en el cual él estaba él estaba con sus amigos y le llegaron a hablar de la palabra les llegaron con el mensaje de la cruz el mensaje de Cristo y le dijo mire no nos hable a nosotros de eso porque eso estamos aquí haciendo una sopa porque estamos de goma no queremos esas son cosas para la gente buena nosotros no somos buenos así que por favor aléjese insistió tanto la persona que les dio ese mensaje en el momento oportuno que cambió ese hombre que hizo que dejara ese estilo de vida ese vicio esa adicción al alcohol y vivir como es ahora tiene una media iglesia en occidente usted dice como es posible que este si y lo cuento porque el mismo da testimonio que es lo que Dios puede hacer en la vida del hombre entonces la renovación en Cristo ese primero nos regenera y después nos va renovando día con día personas que ya no dicen malas palabras y poco a poco van a ir cambiando ese es el me siento mal quisiera ya no decir tantas pero van cambiando poco a poco ya no les gusta hacer lo que antes hacían yo recuerdo que me gustaba antes de dormir echarme un par de cigarros decía porque relaja porque para todo dicen que relaja si va al baño relaja si está en la cama relaja si estudia relaja todo tiene poder relaja pero esos son mitos pero una vez que el espíritu entró en mi me lavó y empezó a hacer una obra renovadora en mi ya no me gustaba ya detestaba el olor en mi dedo en mi boca el humo pero una vez dije voy a probar y tomé otra vez le dije dame un cigarro y lo encendí lo fumé no me lo terminé hay algo dentro de mi que ya aborrece el olor y el sabor del que una vez antes me gustaba entonces dice uno ¿qué es lo que hay dentro de mi que me va a cambiar? eso es lo que Dios hace cuando te va haciendo una nueva criatura Jesús le dijo a la mujer samaritana cualquiera que viviera de esa agua volverá a tener sed le dijo cuando iba a sacar agua del pozo más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la sequía espiritual produce desorden escasez aridez y esto es lo que pasa y lo que pasaba en la vida de esta mujer samaritana que tenía una vida desordenada una vida religiosa y una vida rutinaria era un desorden bien le dijo Jesús cinco maridos has tenido y con el que estás ahora no es es un desorden porque el espíritu de Dios no está en la persona una persona que se aleja de Dios también puede llegar a tener una vida desordenada conozco personas que han crecido en el evangelio han estado en la iglesia han estado en la escuela bíblica han sido educados ahí pero se han alejado de Dios cuando llega el tiempo de trabajar y poco a poco los ha ido llevando a ser personas que no eran lo que una vez iniciaron y empezaron a ser el alejarte de Dios también te puede llevar a una vida desordenada y hay personas que tienen ganas de morirse que no tienen a Cristo que no tienen su espíritu no tienen nada más y no tienen deseo de vivir porque no hay un espíritu que da vida porque tienen una vida desordenada y vacía hermanos la obra del espíritu santo trae orden y bendición en el principio en el génesis en el capítulo uno dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas hermano estaba desordenada eso es lo que pasa cuando no tenemos un espíritu regenerado dentro de nosotros cuando está haciendo algo un cambio de dentro hacia afuera y por eso es que sentimos que desmayamos desfallecemos y vamos muriendo poco a poco pero donde está el espíritu de Dios hallaremos ríos de agua viva Dios siempre está dispuesto a darle de beber de esa agua a su pueblo en Isaías 51 55 1 dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche durante seis meses en Israel no llueve lo que hacían antes es que llegaba alguien con agua y la vendía pero siempre había alguien de buen corazón quien compraba todo el agua y les decía regálela aquel que tiene sed y por eso es que gritaba el hombre a todos los sedientos venid a las aguas es como en el día de hoy tengamos agua y yo que compre un fardo de agua de esa bolsita de agua para y todo aquel que tenga yo la pague y pueda dársela aquel que está sediento en el camino eso es lo que estaba haciendo ese hombre cuando decían a todos los sedientos venid a las aguas venid porque ya pagué yo dice Cristo él pagó el precio por ti y por mí para que podamos tener de esa agua de vida eterna nosotros no solamente debemos de renovarnos de adentro hacia afuera sino que también en nuestra mente dice en Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que podamos disfrutar una vida en Cristo es necesario que renovemos el espíritu de nuestra mente para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta no podemos conocer la voluntad si primero no tenemos un cambio si no tenemos un lavamiento de regeneración Adán perdió la batalla en el Edén y quedó bajo la programación del maligno dice la escritura que Dios lo hizo perfecto todo lo hizo por él y para él dice en Colosenses 1.16 pero nos ha dejado un libre albedrío para que tomemos una decisión y lo que lo que sucede es que nosotros pues tomamos la decisión incorrecta y el enemigo toma posesión de nosotros y nos hace esclavos del pecado y no hacemos la voluntad de Dios en Juan 1.2.16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo Jesús también habla en Juan capítulo 8 versículo 34 de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y así se extiende la maldición del pecado al cuerpo que empieza a morir por esta razón nosotros morimos porque la paga del pecado es muerte el apóstol Pablo bien lo describe en Romanos capítulo 7 cuando tiene una lucha en sus miembros esta ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente dice la escritura lo cual era consecuencia de su vida anterior en la carne entonces mis hermanos va a haber siempre una lucha por eso nosotros debemos de renovarnos todos los días todos los días pedir a Dios que seamos mejores porque tenemos su santo espíritu entre nosotros que nos va haciendo mejores día con día es preciso hacer morir las pasiones dice Pablo y deseos de la carne sin olvidarse que no dependemos de nosotros mismos de nuestras propias fuerzas sino de nuestro sometimiento al espíritu santo hablando obrando a través de nosotros nosotros debemos de someternos al espíritu hay una batalla siempre y va a haber la carne y el espíritu cuando estamos dando disipulado lo que decimos es imagínese que tenemos acá dos perros uno blanco y uno negro y alimenta usted a los dos pero depende de cuánto alimente a uno y a otro al momento de pelear al momento de batallar el que esté mejor alimentado ese gana si usted le da le da poca comida al perro blanco y le da más comida al perro negro que en este caso sería la carne cuando se ponen a pelear el blanco está débil y está fuerte la carne por eso es que gana entonces debemos de someternos a Dios en el espíritu porque a veces nosotros oramos porque nosotros leemos la biblia para alimentarnos porque a veces se ayuna sabe que para que el espíritu no es para obtener un favor no es para tener un milagro no es para obtener algo que queremos de Dios y mover a Dios a nuestro antojo no es así el ayuno es para que el espíritu dentro de nosotros actúe y tome posesión sobre la carne y así poder vencer como decía Pablo y es lo que dice en 2 Corintios 4.16 este hombre exterior de cuerpo se va desgastando pero el interior se va renovando no obstante este hombre interior que está dentro de mí se va renovando debemos de renovarnos completamente para que lo llevemos a la práctica sabe por qué pasan cosas por qué pasan problemas circunstancias en la vida del hombre en el mundo tendréis aflicción por qué pasan aflicciones el mismo señor dijo que íbamos a tener problemas aflicciones circunstancias adversas pero de qué sirve todo esto si ya tenemos el espíritu mire para que llevemos esto que está acá que es la escritura a la práctica para que nosotros podamos ser una nueva creación cuando el señor dice perdonad aquellos que nos ofenden ay así yo ya fui lavado pero está luchando mi carne contra mi la escritura dice que perdonado así como Dios nos perdonó a nosotros así nosotros perdonemos a nuestro prójimo pero qué es lo que sucede no 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 y entre mismos cristianos nos odiamos entre mismos cristianos nos repelemos entre mismos cristianos nos caemos mal estamos peleando la batalla equivocada porque no es así dice la escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra huestes espirituales de maldad entonces nuestra nuestra pelea no es contra el otro hombre nuestra pelea es contra el enemigo que quiere hacernos que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que Dios nos dice si nosotros podemos perdonar yo no puedo perdonar a mi papá yo no puedo perdonar a mi mamá usted no sabe lo que me ha hecho mi papá es más nunca lo conocí es más mi mamá usted no sabe quién es mi mamá es la mujer del pueblo es la mujer de la colonia del barrio usted no sabe lo que me han hecho a mí Dios no te pregunta si te gusta o si no te gustan tus padres te dice que los perdones y que los honres que los ames eso es llevar a la práctica lo que nos está diciendo por eso debemos de irnos renovando porque el espíritu nos dice está dispuesto quiere hacer las cosas quiere alabar a Dios quiere buscar a Dios quiere hacer las cosas que Dios nos dice pero se opone a la carne es por eso que nosotros debemos de irnos renovando en Cristo pidiéndole a Él que nos dé fuerza me cuesta es que ese hermano no lo paso no lo trago me cae mal Dios te dice que lo ama Dios te dice que lo perdone llevémoslo a la práctica y así nos vamos renovando vez tras vez hasta llegar a la plenitud a la estatura en Cristo Jesús bien dice la escritura en Romanos capítulo 12 versículo 1 que debemos presentar diariamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios mis hermanos para poder agradar a Dios es necesario que sepamos cuál es su voluntad en nuestras vidas y que es necesario que renovemos nuestro entendimiento en el versículo 2 el que sigue ahí en Romanos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no hay pues no es posible que aquel que no conoce a Cristo pueda hacer la voluntad de Dios es imposible por eso hay gente que le dice no usted está loco usted cree en un libro porque no tiene el Espíritu de Dios dentro de sí no puede entender ni podrá entender las Escrituras porque para ellos dice que esto es una locura para esto para ellos esto no tiene sentido es absurdo entonces pero Dios nos da ese Espíritu para que podamos entender las cosas y podamos ver y esa venda que está en los ojos de aquel que no tiene Cristo pues pueda caer y podamos ver y entender lo que está en las Sagradas Escrituras en Efesios 4.22 dice por cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que está programado por Satanás para hacerlo malo y renovados en el espíritu de vuestra mente tenemos que ir cambiando nuestra mente recordemos que en nuestra alma están nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestra voluntad ahí es donde tenemos que ir cambiando nuestra manera de ser y de sentir y de pensar ush a ese no ese ay me cae odio ese sentimiento de amargura ese sentimiento de odio ese sentimiento que está ahí por algo que nos pasó y que se ha convertido en resentimiento esas cosas son las que tenemos que ir cambiando poco a poco porque nos vamos renovando vamos haciendo día tras día vamos siendo mejores yo creo en esto que dice la palabra y cada vez que voy pasando cada año que va pasando cada día cada mes cada semana tengo que ser mejor en Cristo porque a eso me llama el Señor debemos vestirnos y renovarnos en el espíritu de vuestra mente despojarnos de ese hombre viejo contaminado vicioso de los deseos engañosos debemos vestirnos de el nuevo hombre se ha creado según Dios en la justicia en santidad de la verdad el cual conforme a la imagen dice la escritura que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno mis hermanos tenemos que ir cambiando cuando nosotros tenemos un problema nosotros tenemos que cambiar porque ya no queremos vivir nuestros problemas en la carne en nuestra alma que nos abate nos aflige pensamos en el problema y pensamos en el problema y como voy a hacer ha venido esta enfermedad y voy a hacer algo y que pasa y con nosotros y empezamos y nos enfermamos pero si vivimos en el espíritu dice que la escritura que si usted vive en la carne es muerte pero si usted vive en el espíritu es vida y paz ahí hay tranquilidad ahí no hay problema ay mire que me van a sacar de la tonto en el señor el señor me va a ayudar yo vivo en el espíritu pero nos afligimos tanto en un vaso nos ahogamos en un vaso de agua y mire que el sostener un vaso de agua ¿cuánto peso tiene? no tiene mucho pero si usted lo tiene un minuto no le pasa nada sosténgalo treinta minutos sosténgalo una hora sosténgalo tres horas empieza a dormirse todo su brazo se empieza a inmovilizar el brazo y ese pequeño vaso empieza a pesar mucho ¿qué es lo único que tiene que hacer? déjelo ir suéltelo pero ahí lo tenemos y estamos pensando cuando debemos de vivir en el espíritu de Dios y ser renovados en Cristo día con día que él vaya cambiando nuestro pensamiento nuestra mente nuestro sentir y nuestra manera de actuar mis hermanos con esto termino renovémonos en Cristo hasta el conocimiento pleno revestido del nuevo el cual conforme a la imagen dice el señor que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo mis hermanos que bueno que podamos estar en esta vigilia renovándonos en Cristo recuerde no nos cambie estamos durante todo este tiempo desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana si usted necesita oración puede llamarnos al 2501-1777 no nos cambie que enseguida volvemos por oración continuamos con nuestra décima tercera vigilia al aire renovándonos en Cristo recuerde si usted necesita oración puede llamarnos al 2501-1777 o puede sintonizarnos a través de canal 17 si usted va a salir está en su vehículo puede sintonizarlo también a través de Radio Bautista nuestra taber app su móvil o nuestro sitio web www.tabernáculo.net es este tiempo en el cual nosotros vamos a orar por cada una de sus peticiones usted se encuentra en casa o nos escucha a través de la radio también puede unirse con nosotros en oración y vamos a comenzar pues pidiéndole a nuestro Dios por todas estas peticiones acompáñeme en oración buen padre y Dios te agradecemos señor por esta vigilia gracias señor por el tiempo gracias por tu palabra gracias porque podemos estar unidos como hermanos atendiendo las peticiones los unos por los otros queremos comenzar oh Dios pidiéndote por nuestra hermana Julia Hernández Alvarado que se encuentra señor en estado de embarazo te pedimos que a pesar de que ha tenido dos abortos te pedimos señor que este embarazo tu tomes el control y que puedas llevarlo señor hasta el parto y que pueda ser un parto normal que tu puedas ayudarle señor en ese tiempo y que pueda ella dar testimonio de la grandeza y las maravillas que tu haces cuando nos ponemos en oración te pedimos por ella por su bebé señor que se pueda puede ir creciendo normalmente y que podamos llegar señor a un feliz término encontrándose la madre con su hijo en el nombre de Jesús te lo pedimos te pedimos por Jorge Hernández señor por esa provisión económica señor te pedimos que él pueda también vender su casa por Juan Carlos Hernández señor te pedimos por él por Carlos Martínez señor que a pesar señor que está en California te pedimos señor que es diabético tiene su problema en el pie puedas tú sanarle señor ahí donde está en el nombre de Jesús te pedimos por Oscar Alfaro señor que ha sido operado del intestino y que hagas la obra completa que tú puedas terminar la obra la sanidad total en su intestino señor a este niño en el nombre de Jesús te pedimos por María Oliva señor por sus deudas te pedimos por ella señor por aquellos que están clamándote a ti y no encuentran una salida una respuesta ayúdale señor para que puedan salir de sus deudas y que nunca más vuelvan a caer en este estado financiero te pedimos que los ayudes en su negocio en su finanza señor y que le pueda tender una mano señor de apoyo de ayuda para poder salir a esta hora suplicamos en el nombre de Jesús por Carlos López pedimos por sus hijos protección y bendición te pedimos por Brian Rodríguez un niño de apenas cinco años señor con tumor con cáncer pedimos por él para que tú lo sanes señor y puedas poner tu mano sanadora señor en ese tumor y que pueda desaparecer milagrosamente por tu poder pedimos señor por todas las personas que padecen señor de esta enfermedad en este mes es denominado el mes del cáncer en que se hace la batalla la lucha te pido por todas las personas que lo padecen por aquellas que se están haciendo exámenes señor porque probablemente les han dicho que sea algo cancerígeno te pido por ellas aquellos que se van a hacer un examen para detectarlo a tiempo por aquellos que ya lo detectaron señor y que está creciendo y le han dicho que es un cáncer terminal te pido por esas personas señor por aquellas que ya los operaron por aquellos que están recibiendo quimioterapia sabemos que es difícil es duro pasar por ese tratamiento señor no solamente por la provisión sino por el dolor que hay por la depresión que viene por aquellas personas que lo están pasando dale fuerza señor renuevalos a ellos también día con día para que ellos puedan salir avante señor de esta situación le pedimos por todos esos que están enfermos los niños señor aquellos que tienen un cáncer en su cerebro en su columna en su garganta en su estómago en sus riñones en su hígado en su colon en su intestino en sus huesos en la sangre por todo tipo señor de cáncer esta enfermedad que está tomando auge señor en estos últimos tiempos te pido señor por tu pueblo por aquellos que oran a esta hora en este momento claman a ti y te piden señor sanidad por sus familiares y por sus propios cuerpos desde ya señor te pedimos que los sanes en el nombre de jesús te pedimos también señor por blanca landa verde por insuficiencia renal por esa diabetes también por todas estas enfermedades señor que vienen por una sola pedimos por aquellos que la padecen que tienen azúcar elevado en su sangre que tú puedas nivelar esa azúcar en su sangre por aquellos que se le dispara señor la presión que se le sube aquí a otros se les baja oramos por salud que seas tú señor haciéndonos conciencia también de esos alimentos que tomamos señor te pido por ellos para que puedas ensanados a esta hora en el nombre de jesús te pido por edgar santamaría señor te pido por liberación de cárcel te pido señor por aquellos también que están en una bartolina aquellos que están en un penal y que te están clamando a ti señor y que están haciendo una promesa y te dicen yo voy a salir y cuando salga mi manera de vivir y de pensar va a cambiar y dedicaré mi vida totalmente a ti por ellos oramos señor bendícelo señor ayuda a aquel que tiene audiencia señor en estos días para que no sea cancelada para que pueda tener señor una respuesta favorable para su caso en el nombre de jesús te pedimos te pedimos por la familia lópez por protección divina a cada uno de sus miembros y de sus hijos te pedimos por juan domínguez señor por trabajo porque las deudas siguen subiendo te pedimos por la salud de su esposa oramos también señor por aquellos que no tienen trabajo aquellos que están suplicándote esta noche señor y que pasando los canales se quedaron viendo porque estamos orando y estamos pidiendo y en este preciso momento alguien se ha quedado viendo y orando y pidiendo por trabajo te pedimos señor que esta semana que viene te pedimos señor en esta semana que viene en estos días que vienen señor antes de que termine el año podamos ver la mano poderosa tuya otorgando un milagro aquel que a esta hora con fe pidiéndote señor de corazón para que tú le otorgues un trabajo para que le llamen por teléfono que tengan esa entrevista que puedan encontrar gracias señor en su rostro y que pueda decir el jefe de recursos humanos o el patrón o el jefe este es el indicado a este le daremos la plaza por ellos oramos señor por aquellos que están pidiendo señor un cambio de trabajo un cambio de turno aumento de salario por aquellos que están tramitando ya su jubilación por todos ellos oramos señor para que tú puedas ayudarles en el nombre de Jesús por Beatriz Chávez señor por esos documentos migratorios que tú le puedas ayudar en el nombre de Cristo también por Gladys Chávez y por la liberación de sus deudas oramos a esta hora por Feliciano Rojas señor por estabilidad por estabilidad laboral te pedimos por él te pedimos también señor por Doris Araujo te pedimos señor para que tú la sanas en el nombre de Jesús te pedimos por tu hermana Elena te pedimos por esa úlcera señor que se encuentra en su estómago te pedimos señor para que tú puedas sanarla señor esa pared de señor en ese estómago pueda ser sanada por aquellas personas que tienen el mismo problema probablemente de reflujo úlceras en su esófago en su estómago en su garganta te pedimos señor que tú la sanes a esta hora en el nombre de Jesús te pedimos por Oscar López Alfaro señor te pedimos por ese intestino señor te pedimos que tú lo sanes a esta hora te pedimos que sea tu mano tocando señor ese intestino y que pueda ser sano en el nombre de Jesús te pedimos por Blanca Luz Mejía señor por la operación en su ojo que ya se realizó señor pero que tú puedas terminar la sanidad completa en su vida que pueda volver a ver restaura señor su vista toca señor como devolviste la vista a ciegos la devolviste señor puedes hacer el milagro en nuestra hermana Blanca Luz Mejía en el nombre de Jesús se lo pedimos le pedimos por Isaac Mejía señor por trabajo también necesita proveer para su familia y para sus hijos en el nombre de Jesús también oramos por nuestro buen amigo y pastor Manuel González por su esposa Blanca Estela Rodríguez de González quien se encuentra hospitalizado pero también pedimos señor que seas tú obrando en la sanidad de su pulmón elimina 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 señor ese cáncer a esta hora te lo suplicamos en el nombre de Jesús por este siervo acuérdate señor del trabajo que han hecho juntos en esa obra en sitio el niño señor por todas las horas que han trabajado y por todas las obras que se han hecho para la comunidad acuérdate y ten compasión y misericordia de su esposa en el nombre de Jesús te pedimos por Xochitl de Albarenga señor también esposa de nuestro pastor en Opico pedimos señor porque pueda terminar sus quimioterapias que pueda proveerle señor pedimos por su estabilidad en su salud pedimos señor por ella para su pronta recuperación en el nombre de Jesús pedimos por Carla Rodríguez señor te pedimos por esa adicción te pedimos para que tú obres en estos días para que tú la ayudes a salir y ser libres señor esa opresión que esas cadenas puedan ser rotas en el nombre de Jesús oramos por aquellos también que están atados encadenados a un vicio están atados señor al alcohol a la droga a la marihuana a la cocaína a la inyección a todas esas drogas señor que solo te dan un momento de placer pero sabemos que si creen en ti tú puedes hacer serlos libres verdaderamente libres romper esas cadenas de ese vicio y pueden de ellos salir agua para vida eterna te pedimos por ellos en el nombre de Jesús te pedimos por nuestra hermana Ruth que está arreglando su jubilación señor te pedimos por ella para que pueda pronto llegar a un arreglo en su pensión y que pueda ser incrementada a esta hora en el nombre de Jesús le pedimos por Berta Ruano de Gómez por ese tumor en la cabeza señor que ya ha sido desahuciado los médicos han dicho no va más pero cuantos casos no hemos oído señor que los médicos han dicho está desahuciado le quedan tres meses de vida pero tú tienes la última palabra y el control de su vida a ti oramos a ti te suplicamos para que pueda sanar nuestra hermana en el nombre de Jesús le pedimos por Antonio Lara señor le pedimos por su esposa este es un matrimonio que se ha separado y está pidiendo ayuda señor le pedimos señor para que este hombre pueda ayudarles económicamente a sus hijos y su familia le pedimos señor por protección a la familia Tejada en el nombre de Jesús le pedimos por Steven Guzmán señor le pedimos por su audiencia que fue suspendida ya pero que pronto le van a dar una nueva ten misericordia de él y que pronto pueda salir en el nombre de Jesús le pedimos señor por Miriam Landa Verde por esos exámenes señor en su pecho y te pedimos para que puedan salir bien señor le pedimos por Mario César por su carácter señor porque recibimos su llamada pidiendo que pueda cambiar su agresividad su mal carácter su abuso verbal te pedimos señor por aquellos que están pasando lo mismo y que podamos irnos renovando día con día con Cristo Jesús te pido señor que tu espíritu sea quien domine a esa carne a esta hora en el nombre de Jesús te lo pedimos te pedimos también por nuestro país te pedimos por la situación económica que aquí hay te pedimos señor por aquellos que ya no ven que ya no creen pero sabemos que no creemos en el hombre ni en el gobierno ni en los partidos políticos sino que creemos en ti que tu nos vas a sacar adelante señor a pesar de nuestras necesidades tu estás ahí con nosotros te pedimos señor por nuestros mentores nuestro pastor general te pedimos por él por su vida salud sanidad señor sanidad en sus ojos en su equilibrio en sus rodillas te pedimos señor por quienes están alrededor de él te pedimos señor que puedas seguir utilizando señor para llevar el mensaje a todo aquel necesitado te pedimos por su hijo el doctor Edgar López Bertrán Junior te pedimos por él sabiduría señor para llevar adelante señor esta iglesia que le has encomendado oramos por él por su ministerio por su matrimonio por su esposa por sus hijos bendícilos y protégelos señor del peligro del mal de las acechanzas del enemigo en el nombre de Jesús te pedimos por la mesa pastoral de esta iglesia por cada uno de los pastores por cada uno de los que los conforman te pedimos por su salud te pedimos por las necesidades de cada uno de ellos y te pedimos que seas tú ayudándonos bendito padre te pedimos por esta iglesia te pedimos por los miembros que vienen por aquellos que están a esta hora orando aquel que tiene esa petición en su corazón aquel que la tiene y está orando por esa petición tú conoces los pensamientos y la intención del corazón por ellos oramos a esta hora gracias señor porque en este tiempo podemos dejar todo en tus manos porque si dejamos todo en tus manos podemos ver tu mano en todas las cosas gracias bendito señor por esta vigilia y danos señor de tu fuerza a través de tu fuerza con tu espíritu vamos a salir adelante renovándonos día con día en Cristo Jesús señor nuestro amén y amén bueno mis hermanos que bueno no nos cambie siga en sintonía de canal 17 y de radio bautista porque estamos en nuestra vigilia al aire renovándonos en Cristo no nos no nos deje regresamos enseguida después de esta bella y preciosa alabanza bendiciones a todos mis hermanos el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera y diga señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre a partir de hoy te declaro mi señor y mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 colonia escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel bienvenido a la familia del Dios conoce más de Dios y de nuestra iglesia tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel central escríbenos al correo electrónico soy nuevo arroba tabernáculo punto net al nuevo arroba tabernáculo punto net será un gusto atenderte a la familia o todo no la familia de Israel